Nuestro alcalde en verdad se comprometa con la colonia porque la verdad pues, en mi punto de vista estamos en tiempos de atrás, no sé, pero decirlo, pero casi en el mil abandono, completamente, no falta ahora nunca, en el mercado de las calles, al cual ya me dijo ahorita que el domingo sosteníamos una reunión en la tarde para ver tema eso de los comités de las colonias. Estamos trabajando, la verdad que hay mucha petición por parte de las colonias, ahorita gracias a Dios ya empezó a ver lo de la basura, gracias a Dios ya hay colonias que ya se reportaron que ya están limpias, hay un problemita ahorita con la punta en agua potable, donde las colonias pues sí se les va un poco más el agua, pero creo que hablé con el gerente de Fumapan y el señor me contestó que en estos días ya quedarían los todos. Pues le doy la bienvenida a Edgar, la verdad, y que lo conozco, sé que es buen hombre, trabajador, y la verdad que creo que va a desempeñarse muy bien y espero, pues el tiempo, más que nada, uno puede decir muchas cosas, pero pues el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Le damos la bienvenida y créanlo que como líder de colonia, pues también vamos a trabajar de la mano de él. Bueno, le doy la bienvenida a Nicolás y la felicitación hace unos momentos aquí al presidente municipal de Mazatlán, Edgar González Ataray, y hay el compromiso, ya serán recibidos en la audiencia para ver este programa, esta heredad de las colonias. Así es.